La concejala colaboradora de Cultura, Márez Curra, y el coordinador académico de la Cátedra Arzobispo de Loaces, Gregorio Canales, han presentado esta mañana una importante y arriesgada iniciativa para poner en valor la obra y la vida de Miguel Hernández vinculada al municipio de Orihuela. Bajo el título La Orihuela de Miguel, se pretende recoger fotografías realizadas entre 1910 y 1942, los años en los que vivió Hernández. Las fotografías se cederán a la Concejalía de Cultura o a la Cátedra para su digitalización y puesta a disposición a través del archivo municipal. Una vez realizado este proceso, las fotografías se devolverán a sus propietarios. La Concejalía ha habilitado un correo electrónico para todos aquellos que deseen participar y es laorihuelademiguel.es. La Orihuela de Miguel es una campaña que pretende dos objetivos principales. El primero, seguir recordando y homenajeando a Miguel Hernández, poniendo en valor, en este caso, además de su obra, su vida y vinculándola al municipio de Orihuela, su ciudad natal. Queremos dar a conocer aspectos, curiosidades y anécdotas del poeta y de la ciudad que lo vio nacer. Y el segundo de los objetivos que pretendemos con esta iniciativa es enriquecer nuestro archivo municipal. Y es que con esta actividad vamos a emprender una campaña de recogida de fotografías de la ciudad de Orihuela durante los años en los que vivió Miguel Hernández, como saben, desde 1910 a 1942. Así, cualquier persona que tenga documentos gráficos de Orihuela de esa época y lo desee, podrá, contactando con la Concejalía de Cultura o con la propia Cátedra, arzobispo de lo haces, aportarlos para que éstos sean digitalizados por el propio ayuntamiento para así poder realizar exposiciones. Que éste es el segundo aspecto de esta actividad que presentamos hoy. Canales ha resaltado la importancia que tiene un análisis de este tipo de documentos para la elaboración de estudios y enfoques. Ha anticipado que a este arriesgado proyecto se han sumado diferentes coleccionistas fotográficos de la ciudad, como son Javier Sánchez Porta, Antonio Mazón, Antonio Virabete y otra familia aureolana que ha preferido permanecer en el anonimato. La Secretaría de la Cátedra, ubicada en el Colegio de Santo Domingo, también estará habilitada para recoger las sesiones fotográficas de los ciudadanos. Con ese material ir sacando una serie de exposiciones temáticas acordes con determinados aspectos. La fotografía sabemos que estamos hoy día en un mundo donde la imagen tiene un papel extraordinario, es un documento que te sitúa en un periodo, que te sitúa en el tiempo y a través de esas fotografías podemos hacer estudios o se pueden sacar enfoques y perspectivas desde la indumentaria, las tradiciones, el patrimonio y eso es lo que pretende este proyecto. Es decir, ir aglutinando, por eso lo presentamos ahora para dejar una serie de meses a ver si la sociedad se implica y aporta ese material que tiene, pues desde las típicas fotos de boda, de recuerdos de familia, de cumpleaños, del domingo de Ramos, de Semana Santa, para ir así haciendo un archivo que engrosará los fondos documentales del archivo municipal de la ciudad de Orihuela y también servirán para hacer esos montajes expositivos que, en virtud de lo que consigamos, a lo largo del año serán distribuyendo y se irán congregando para darlas a conocer. Como ha dicho, se mantiene la autoría o la propiedad de cada uno de los propietarios de esas fotografías y la idea es que si luego se publica se pondrá a procedencia. Según ha manifestado Ezcurra, uno de los objetivos de esta iniciativa es poder realizar diferentes exposiciones con los documentos obtenidos, además de la posible elaboración de un catálogo fotográfico. Ha adelantado la Edil que probablemente la primera de las exposiciones se realice el próximo otoño, coincidiendo con la celebración del octubre hernandiano. Con todo el material que recojamos, vamos a realizar diversas exposiciones fotográficas durante la Orihuela, como digo, del periodo en el que vivió Miguel Hernández. Para ello, además, hemos gestionado un correo electrónico, la Orihuela de Miguel, arroba, orihuela.es, para que, como digo, todo el que lo desee y tenga material fotográfico de este periodo, de la Orihuela de 1910 a 1942, se pueda poner en contacto con la Concejalía de Cultura y con la Cátedra Arzobispo de Loaces y así gestionar esta donación. Las fotografías originales serán, lógicamente, devueltas a sus propietarios y serán digitalizadas por el propio ayuntamiento. Serán estas copias las que se expondrán en diversas muestras, según el material recogido, que esperamos que sea mucho, y que, además, como he dicho al principio, pasará a enriquecer nuestro archivo municipal.